Hola, humano. Bienvenido a un videoinforme de Marginal Media. Recientemente, alguien se ha tomado la molestia de investigar cuál es el apellido más común de cada país del mundo. Ese es el informe que os traemos hoy. Pero antes de revelarte cuál es el apellido más común en tu país, vale la pena informarnos un poco sobre las peculiaridades de los apellidos. Según la leyenda, los apellidos se usaron por primera vez en China en 2852 a.C. para ayudar a recopilar información del censo. En Europa Occidental, el uso de apellidos se hizo más común en la Edad Media. La población del continente creció, creando una mayor necesidad de apellidos para distinguir a las personas. En general, las etimologías de los apellidos se dividen en cinco categorías diferentes. Ocupacional, descripción personal, toponímico, del nombre de un lugar, patronímico, del nombre de un padre o antepasado, y nombres que significan patrocinio o apoyo. Con estas categorías en mente, vamos a ir revelando los apellidos más comunes en cada continente, dejando para el final el continente americano, que probable sea el que más te interese a ti. Oceanía, donde yo resido. En Australia y Nueva Zelanda, el apellido más común es Smith, que quiere decir herrero, o sea, un apellido ocupacional. Todos entendemos sobre la importancia de los herreros en el pasado. Fabricaban los utensilios y fabricaban las armas. El resto de apellidos refleja la diversidad étnica de la región. Desde el yon inglés, que significa Jehová me ha favorecido con un hijo, de Papúa en Nueva Guinea y las islas Marshall, hasta los apellidos de origen japonés, como Mori, que significa bosque, de los estados federados de Micronesia y Mae, que significa frente o antes de las islas Solomon. El apellido más común de Fiji, Kumar, significa niño, hijo o príncipe, y es de origen indio. En Asia predominan los apellidos patronímicos, en rojo, y los de característica personal, en azul. La distribución de apellidos en Asia refleja el pasado dinástico del continente. Cuando una nueva dinastía tomó el poder, era común que todos los súbditos adoptaran un nombre relacionado con la dinastía. El nombre Tan, por ejemplo, deriva de Chen, un estado importante durante la dinastía Tzu de China. Hoy, Tan es el apellido más común en Malasia y Singapur. Del mismo modo, el apellido más común en Vietnam es Nguyen, que era el nombre de la última dinastía en Vietnam. Kim es el apellido más común en Corea del Norte y Corea del Sur, así como en Kazajistán y Uzbekistán. Puede originarse en más de 600 clanes diferentes que usan el carácter chino para Kim. Esta fuente común de apellidos en el sudeste asiático puede ser una razón por la cual hay menos variación entre los apellidos que en otras partes del mundo. En China, el apellido Wong es compartido aproximadamente por uno de cada trece chinos. En Corea del Sur, uno de cada cinco residentes tiene el apellido Kim. Y en Vietnam, uno de cada cuatro ciudadanos tiene el apellido Nguyen. En África, la mayoría de los apellidos están relacionados con el origen geográfico, la ocupación, el linaje o las características personales. Un apellido único para el continente es el Elogio, que expresa rasgos de carácter u otros atributos admirables. Ilunga, por ejemplo, es de origen Bantú. Se traduce aproximadamente como una persona que está lista para perdonar cualquier abuso por primera vez, para tolerarlo por segunda vez, pero nunca por tercera vez. Es el apellido más común en la República Democrática del Congo. Muchas personas en África cambiaron sus nombres después de obtener la independencia, pero muchos apellidos populares en todo el continente todavía reflejan el pasado colonial de la región. Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe fueron colonias de Portugal y juntos obtuvieron la independencia en 1975. Hoy, los apellidos portugueses López y Fernández son los más comunes en estos países. Los musulmanes constituyen alrededor del 30% de la población del África subsahariana, lo que probablemente explica la raíz islámica de muchos apellidos africanos. En Chad, Comoras, Djibouti, Egipto y Sudán, el apellido más común es alguna variación o epíteto de Mahoma, el fundador del Islam, que también se traduce como digno de elogio. Europa. En comparación con el resto del mundo, es mucho más probable que los europeos tengan un nombre relacionado con el trabajo de un antepasado. Están el Smith del Reino Unido y el Schmidt de Luxemburgo, derivados del Schmidt alemán, que ya dijimos significa herrero. Müller, el apellido más común en Alemania y Suiza, se refiere a un molinero. Los apellidos europeos también reflejan la diversidad topográfica del continente, ya que muchos describen el paisaje donde vivía una persona. En Austria, el apellido más común es Gröber, que proviene del alemán Gröber, que significa hoyo, en referencia a alguien que vive en una depresión o hueco. Wärzins, el apellido más común en Letonia, deriva del letón Wärz, que significa abedul, y denota a alguien que vive entre abedules. Los sufijos patronímicos a menudo son una buena manera de saber de qué parte de Europa es alguien. El of, eslavo, como en Ivanov, hijo de Iván, es común en Rusia, Bielorrusia y Bulgaria. El sufijo scheng, como en Hansen en Noruega y Jensen en Dinamarca, todavía se encuentra comúnmente entre los descendientes de familias escandinavas que emigraron a América en el siglo XIX. En España, el apellido más común es García, que se cree procede del vasco Jarcea, un vocablo antiguo que significa oso. Y finalmente vamos con América. En América del Norte y Centroamérica vemos de nuevo a los herreros anglosajones más al norte y aquellos apellidos que reflejan la historia colonial de la región más al sur, principalmente española y estadounidense. El Salvador, Honduras y México comparten el mismo apellido más común, Hernández, nombre de origen español. Otro patronímico español, Rodríguez, es el apellido más común en Cuba, República Dominicana, Panamá y también es muy común en los Estados Unidos de América. País que es representativo de la mezcla de apellidos que se encuentran en todo el continente norteamericano. Brown, el apellido más común en Jamaica, es el cuarto apellido estadounidense más popular. Y la lista de los 25 apellidos principales en los Estados Unidos incluye el apellido más común en dos tercios de los países de América del Norte. Haití fue una colonia francesa desde 1697 hasta 1804 y el apellido más común es Jeanne, la forma francesa de Jeanne. La mayor parte de América del Sur se independizó de España a principios del siglo XIX, pero muchos de los apellidos más populares en todo el continente hoy en día son de origen español. González es el apellido más común en Argentina, Chile, Paraguay y Venezuela. Es un patronímico del nombre de pila español Gonzalo, que originalmente proviene del vocablo germánico Gonz, que significa batalla. En Perú, el apellido más común tiene raíces indígenas. Se estima que uno de cada 55 peruanos comparte el apellido Quispe, que deriva del Aymara Kespi, que significa cristal, piedra preciosa, el que resplandece. En Guyana, el apellido más común es Persot, una forma alterada del Prasat indio. Este nombre deriva del sánscrito Prasada, que significa favor, gracia u ofrenda. Los inmigrantes indios y sus descendientes representan aproximadamente el 40% de la población de Guyana. Y esto es todo en cuanto a este informe sobre los apellidos más comunes del mundo. Comenta lo que desees sobre el informe. Y si te gusta aprender a través de las estadísticas, visita otros vídeos informes pinchando en esa pantalla que ves aparece ahora mismo y te lleva hasta la lista de reproducción de esta serie. ¡Hasta la próxima! ¡La paz!